Ya está muy enluminado. ¿Ya empezó? ¿Ya comenzó el vídeo? ¿En serio? Ah, ¿neta? ¿Estamos con el Chepo Neo César? Ah, ¿no manchecita cheta? ¿A poco? En el otro vídeo también se ve bien movido el celular para que tengas atención, ¿sale? Bueno, ya regresamos a nuestro vídeo. Y ya miren, aquí está la masa. Y bueno, vamos a quitar la bolsa. Los prometidos de obra, les dije que les iba a hacer una prueba de gluten. Vamos a mojar las manos. La misma agua del grifo de la llave. Este, y, miren. La elasticidad. ¿Ya vieron? Un poquito más de masa para que se vea más claro. Miren. Obviamente no se puede hacer una prueba de ventana porque es masa cafecita. Ponla el celular más, este, más, más que se vea. No, paradito, paradito. Así, exacto. Porque lo que yo quiero mostrar es la telita esta. Miren. ¿Ya vieron? Más gluten, reposo. Entonces aquí, lo que les platicaba en el primer vídeo que decía Dan Lepard, pues aquí está claro, ¿no? Bueno. Mojo bien las manos y vamos a dar el tercer y último pliegue de nuestra hogaza de centeno. Tiene más resistencia, tiene más consistencia en nuestra masa. Luego vuelvo a mojar las manos. Y siempre con las manos mojadas es más fácil manipular la masa y no tenemos que poner más salida, ¿sale? Voy a poner aquí en el fondo agua y tapamos. Ahora sí, vamos a hacer el reposo para ya formar nuestras hogazas. Voy a tapar. Bueno, vamos a reposar. Voy a reposar una hora más. Una hora más, son 11.50, ¿no? Me pasé un poquito porque estaba viendo TikTok. Andaba haciendo unos TikTok. Y una hora más, regresamos a darle forma a nuestras hogazas. Bueno, vamos a dejarlo en 30 minutos. 30 minutos, regresamos a formar las hogazas. Este, y pues ya después vemos el tiempo que vamos a dar para reposar. Y vamos a ir precalentando el horno. Voy a meter mi cazuela de barro. Pero eso ya lo vemos en el siguiente, en el siguiente bloque. Muchas gracias por estar viendo este video. Está siendo un poco largo, pero cómprate el diplomado europeo. Vamos a ver este estilo de pan. Vas a decir, oye chef, qué flojera. 7, 8 horas para hacer un pan. En serio, no manches chef. Oye, nosotros estamos acostumbrados a hacer panes más rápidos. ¿Qué onda? Bueno, este pan tiene 50 o 100 veces más calidad del pan que estás acostumbrado a comer comúnmente. Ahí está, permíteme. Ahí está la masa. Ahí está la masa. Entonces, vamos a dejarlo reposar 30 minutos. Aquí lo son. Bueno, va a decir que son las 12, 12.30. Regresamos con el otro video. Te leemos los comentarios. Regresamos con el otro video para continuar con nuestro proceso de esta hogaza increíble. Estos son los procesos que vamos a estar viendo dentro del diplomado europeo. Obviamente, vamos a usar masas madres, aguas minerales que yo les voy a enseñar a hacer. Un montón de procesos, recetas simples con procesos largos, elaborados, comprobados en un formato casero. Que tú, en tu casa, puedes crear estas hogazas que te venden. Allá hay lugares. Por ejemplo, aquí les invito a que vayan. Le voy a hacer un comercial a mi amiga. Vayan a esta boutique. Yo la voy a llamar boutique. No se llama boutique, pero es masa madre. Así se llama el lugar. El lugar de Leticia Vilchis, la mejor panadera del mundo mundial. Vayan con Leticia Vilchis a masa madre a comprar sus panes riquísimos. Bueno, ella, pues, un software doff de los que hace, obviamente de mucha calidad, pues lo da caro, lo da caro. 70, 80 pesos una pieza. Entonces, tú imagínate, hacerla tú en tu propia casa. Yo te voy a enseñar. ¿Qué comentarios tenemos, hijo? Berta Isabel, buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Berta. Nos pasamos de buenos días a buenas tardes. ¿Cierto? ¿Nada más? Ok. Bueno, regresamos a las 12.30 para formar nuestras hogazas. Mientras voy a ir trayendo los utensilios que vamos a necesitar. Vamos a usar utensilios, ya me conocen, los que tengo. No tengo vanetones. Vanetón es el contenedor de mimbre que usan acá los Pipitis Nice. Yo no tengo dinero para comprar uno. Si tú me quieres donar uno, son bienvenidos, ¿vale? Entonces, regresamos a las 12.30.